Dino Condori para ustedes desde el Perú, los Elegidos del Perú. Para todos mis hermanos quienes conocen las canciones, Elegidos del Perú tenemos unos cuantos regalos para poder obsequiarles. Ok, entonces damos regalitos, vamos a... ¿Cuánto quieren el regalito? ¡Levanten las manos! ¡Arriba, señores! ¡Eso! ¡Dónde esté el bloque más alegre! Y esta canción que dice... ¡Ajá! Para ti, con cariño. Y ahorita, gracias a los... ¿Dónde están los señores pasantes, compañeros? ¡Usted, díselo! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está la gente maravillosa de Illa Urini! ¡Dónde, dónde! ¡Levanten las manos la gente hermosa de Illa Urini! ¡Por favor, por favor! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ir, vamos a ir! ¡A bailar, a gozar, a gozar, a bailar! ¡Sí, sí! ¡Esto es el primer ensino de la tarde! ¡Para todos ustedes con amor y cariño! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita, a bailar, a gozar! ¡Para todos todos! ¡Sí, señor! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Otra vez borracho! ¡La gente más alegre! ¡Porque acabas tu vida! ¿O de qué? ¡Borracho! 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 ¡Y Tuchela! ¡Otra vez borracho! ¡Ya fue! ¡Porque tomas nada! ¡Esto es el primer ensino de amor! ¡Borracho! ¡Baraón Producciones Internacional! ¡Vamos, vamos señores a bailar, a gozar! ¡Así se disfruta de la fiesta! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Qué rico! ¡Otra vez borracho! ¡Otra vez! ¡Porque acabas tu vida! ¡Por qué! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Otra vez borracho! ¡Otra vez tomando! ¡Porque te amas tanto! ¡Porque acabas tu vida! ¡Ahora, chicas, chicas! ¡Una vueltecita, chicas! ¡Una vueltecita, chicos! ¡Una vueltecita, chicas! ¡Una vueltecita, chicas! ¡Ahora! Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Donde está la gente soltera de esta tarde Hay solteros, sí o no Que viva la soltería Aprovecha tu juventud que pasajera Vamos, vamos Chelito La corporación Chelito Vamos, vamos, vamos Así se baila Los": Borracho, borracho, otra vez borracho, porque acabas tu vida Borracho, borracho, otra vez borracho, porque tomas tanto, porque acabas tu vida A las chicas solteras, una voltecina a las solteras, y una voltecina a los solteros Una voltecina a las solteras, y una voltecina a los solteros ¿Sabes qué? Se baila así, se engrosa así, se engrosa así, se engrosa así, se engrosa así Se toma así, paso lleno, semillado ¿Por qué tomas tanto? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Pero dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Pero dónde? Arriba, arriba, arriba Esa voltecina Esa vueltita, y otra vueltita Esa vueltita, y otra vueltita Ahora pues, ahora, escucha Te lo pido por favor, ya no, ¿dónde están los solteros? Ya no Tus hijos te esperan, vuelve y a tu casa Cantamos otra vez Te lo pido por favor, ya no, ¿dónde están los solteros? Ya no Tus hijos te esperan, vuelve y a tu casa Todos los varones seremos borrachos Pero bueno, muchachos, ¿sí o no? ¡Cajado, pues! ¡Ya, hola! ¡Vaite y goza, sí señor! ¡Eeeh! 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 ¡Qué rico! ¡Sacuda, sacuda, 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 sacuda! ¡Y vaite y goza, sí señor! ¡Eeeh! 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 Para todos ustedes, con cariño Una muertecita a las mujeres Y una muertecita a los varones Los varones Una muertecita a las mujeres ¡Las mujeres! Y una muertecita a los varones Los solderos Movidita 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 ¡Eeeh! ¡Con sensualidad, mi amor! ¡Con sensualidad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No volveré! ¡Eeeh! ¡A enamorarte! ¡Chelito! ¡Para sofrer! ¡La gente más alegre! ¡No volveré! ¡Y no! ¡Ay, amor! ¡Yauriri San Juan! ¡Para llorar! ¡Ajá! ¡Dónde va a bailar! ¡Morenara! ¡Señorial Fanáticos! ¡Yauriri San Juan! ¡Y dónde está el bloque más alegre de la tarde! ¡Con las manos arriba! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Con la mano para arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las chelas arriba! ¡Eso! ¡Aprovechen este solcito, este calorcito! ¡Pero fue! ¡Brinde! ¡Compartan en amigos y familia! ¡Sola estoy! ¡Vuelve! ¡Tú estás con él! ¡Señalando! ¡Cuándo te vi! ¡Cómo lloran! ¡Ya fue chicas, chicas! ¡Gracias a Dios! ¡Qué cosa! ¡Pero me refiero a mi lugar! ¿De qué es? ¡Sola estoy! ¡Lando a mis caminos! ¡Ahora elegidos! ¡Y dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale, dale! ¡Elegidos! ¡Dale, dale! ¡Del Perú! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Así! 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 ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡No te dan a mujeres! ¡Ay, cintura, no! ¡Ajá! ¡Vacito se va a ir así! ¡Se goza! ¡Para Miguel de Juana! ¡No volveré! ¡Fuente! ¡Me enamoré! ¡Fuente! ¡Para sufrir! ¡Dale, un beso! ¡No volveré a enamorarme! ¡Para lloraré! ¡Dale, un beso! ¡Una muertecita a las mujeres! ¡Una muertecita a los varones! ¡Una muertecita a las mujeres! ¡Una muertecita a los varones! ¡Las mujeres! ¡Los varones! ¡Los mujeres! ¡Los varones! ¡Los mujeres! ¡Los varones! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así! Ahora que todo va pasando No volveré Estabas con ella, papá Que seas feliz Ahora que todo va pasando No volveré Estabas con ella, papá Que seas feliz Estás con él Y con él Ahora que seas feliz Y ahora contigo, vamos Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Venga, pujita y pujita, pujita Venga, pujita y pujita, pujita Venga, pujita y pujita, pujita Para los señores basantes de este año 2023 Con amor y cariño Los señores basantes Venga, pujita y pujita Toma, chavito, así, así Dale con la punta y el tango Y ahora contigo, vamos 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 Estoy pensando, soy yo Y ahora contigo, vamos 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 ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que se están divirtiendo al 100% Ahí está ¿Y dónde está el bloque más alegre? ¡El bloque más alegre de la tarde! ¡Riva, riva, riva! ¡El bloque más alegre de la tarde! Serás tú, seré yo ¿Quién se puede reunir? Porque tengo que aguantar De más de tu amor ¡Ajá! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Cállate, señalos, señalos, señalos ¡Feliz! ¡Señalos, señalos, señalos ¡Qué bonito, rey, déjate! ¡Muáles, señalos, señalos, señalos ¡Con cariño! ¡Feliz, señorita, señalos! ¡Ahí es a los Benix y la señora Antonia! ¡Salud! ¡Para usted, para usted, con cariño! ¡Feliz, amigo, cariño! ¡Muáles, amigos! ¡Feliz, amigo, cariño, 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 cari Me dices que te va, no puedo comprender, tú te decías, te quiero mirar Me dices que te va, no puedo comprender, tú te decías, te quiero mirar Esa huequita mujer, y otra huequita valores, esa huequita mujer, y otra huequita valores Así, 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 así Mueve y un poquito más corazón, así se mueve la joyera chica, vamos, vamos Porque se marchó, no puedo comprender, hazme un día, te quiero mirar Porque se marchó, no puedo comprender, hazme un día, te quiero mirar Hola a los señores pasantes, con amor y cariño Y ya se viene, ya se viene Los Benis de Aracayo La señora Antonia ¡Archi! Y todas las autoridades ¡Ajá! Por favor Los Benis de Aracayo, ¡Archi! ¡Eso! Nos vemos Aracayo, con el día de Aracayo Con el rey de Aracayo, con cariño Reina Aracayo La familia Aracayo, que está bailando y gozando Don Félix Buenas tardes, bienvenido Buenas compañías de Aracayo Ya está en el escenario Don Félix Ajá Don Félix Ahí está la señora Antonia Los señores pasantes, dos mil veintitrés He venido de lejos para llevarte a dormir Escucha corazón Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quiénes ¿Qué te pasa otra vez? He venido de lejos para llevarte a dormir Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quiénes Una vuelquecita a los pasantes Y otra vuelquecita a los pasantes Una vuelquecita a los pasantes Y otra vuelquecita a los pasantes ¡Ajá! Esa vueltita Y otra vueltita Esa vueltita Y otra vueltita ¡Uh! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! Sonido todo, ¿verdad? ¡Allá! ¡Ya, ahora! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Es lo que más divertido! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo amaza! ¡Baila así! ¡Gosa así! ¡Mueva! ¡Baila así! ¡Internacional! ¡Que sigan los encinos! ¡Que sigan las canciones! ¡Ven a vos de nuestra joya más valiosa! ¡Eso! ¡China! ¡Bandoni! ¡Internacional! ¡Elegidos! ¡Del Perú! ¡Hoy para la gente hermosa de Yauriri! ¡Qué placer enorme! ¡Un recuerdo más con todos ustedes! ¡Gracias! ¡Seridos y luces! ¡Full Audio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Y ahora señor! ¡Vamos a bailar y cantar gigantes, sexinos! ¡Y ahora señores! ¡Y que usted dice! ¡Tal vez fueran mejores que nos olvidaran! ¡Los familias de Yauriri! ¡Tal vez fueran mejores que me olvidaran! ¡Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto! El amor entre nosotros es un marmillo Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un fracaso ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen la gente? Dina, Dina, ¿qué dicen la gente? Dina con Dori, Dina con Dori, Dina con Dori Van a bailar, van a amasar, van a bailar, van a amasar Van a tomar las super cervecitas En esa fecha tan importante Aquí en Diorini La bonita se va en el bloque de Maza Negra La gana hermosa del hermano país de Bolivia Tal vez fuera mejor que Diorini Jesús de Pachanga Tal vez fuera mejor que Diorini Esa gente Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros es un partido Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto Con más sentimiento El amor entre nosotros es un fracaso Ahora, chicas Una vuelticita, chicas Y otra vuelticita, chicos Una vuelticita, chicas Y otra vuelticita, chicos Eso Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos Las chicas y los chicos Bainando, bailando Vamos a ir Esa vueltita Vuelticita Esa vuelticita Los señores pasantes Vamos, don Félix Señora Antonia Muélete, 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 muélete Un mal dañani, machán dañani Sigue, sigue Wow La grande hermosa de Chelito Producciones Ajá Gracias ¡Qué bonita! ¡Se báila! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigan bailando Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Sigan moviendo Lo que tiene que mover Sigue así Ahora Y yo no sé cómo podemos consolar Ya no llores Yo no sé en qué camino me encontré Sigan bailando Tú me necesitas a mí Por eso no habrá despedida Mi señor ¡Eso! ¿Dónde está la callada? ¡Dime, ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Y la chala Y la estrela ¿Cuándo? Una baldesina, baldesita Y una baldesina, baldesina Una baldesina, baldesina Y una baldesina, baldesina Yo no me preocupo porque ya llegó Chelito Producciones El mío El mío, el mío yo lo tengo Ahora aquí Me separé de mí Ahora sí Me voy de tu lado La gente más alegre Ahora aquí Me separé de mí Ahora sí Me voy de tu lado Y no con tonir ¡Ey, ey! Los elegidos ¡No en Perú! Y no con tonir ¡Ey, ey! Los elegidos ¡No en Perú! ¡Hala que lo bailes! ¡Hala que lo goces! ¡Hala que lo bailes! ¡Hala que lo goces! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está la patraca? ¡Arriba la patraca! ¡Que suene, que suene! El bloque más divertido de esta tarde El bloque que está bailando más El bloque que se está Esa pollerita, esa pollerita Esa pollerita Dale, dale Gira la pollena, gira la pollena ¿Y dónde está el bloque? Que no está tomando mucho ¡Ajá! Ahora aquí Me separé de mí Ahora sí Me voy de tu lado Corazones engañados Ahora aquí ¡Dice! Me separé de mí Ahora sí Me voy de tu lado ¡Dice! ¡Dale, dale! ¡Eleginos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eleginos! ¡Dale, dale! ¡Eleginos! ¡Del Perú! ¡Gracias! ¡Este es el vacío que te mueve, te mueve! ¡Este es el vacío que te mueve, te mueve! ¡Este es el vacío cuando tu pueblo te mueve! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Te va, te va, te va a gustar! ¡Te va, te va, te va! ¡Te va a gustar! ¡Te va a encantar, chiquita! ¡Ajá! ¡Te va, ya tú sabes! Me voy de aquí, lejos de ti Vivir conmigo no volver ¡Y si algún día tú te arrepias Te soñerás, donde seré ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! Me voy de aquí, lejos de ti Vivir conmigo no volver Y si algún día tú te arrepias Te soñerás, donde seré ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres que tienen su cervecita? Arriba, arriba, arriba ¡Taló, saló! Esa pollerita muere, muere, muere ¡Qué bonita se baila, se goza! Con más fuerza fue el corazón que ha pasado ¡Ajá, así, así! La pollerita se ha hecho para mover Hermoso recuerdo de un día ¡Ajá! Un amor hermoso de un día ¡Vamos, cantazo! Hermoso recuerdo de un día ¡Escuchan! Un amor hermoso de un día Cuando nos juramos de verdad ¡Amarnos! Siempre te quiero, te quiero, te amo Tú y yo, tú y yo, amarnos ¡Ajá! Todo fue incierto, hay que devolver Todo fue incierto Y ahora las chicas solteras ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde está las solteras? ¡Arriba! ¿Dónde está las solteras? ¿Y dónde están los varones solteros? Los varones, los varones Los solteros, arriba Los solteros, arriba Los solteros, arriba Y como buenos solteros ¿Saben qué decimos? ¡Díselo! Soy soltero, lleva lo que quiero Soy soltero, lleva lo que quiero Soy soltero, lleva lo que quiero ¡Que viva la soltería! De que ella sufría, no lo nieve ¡Bien, no! De que ella sufría, no lo nieve ¡Buena, chico, buena, buena! De que ella sufría, no lo nieve ¡Chicas solteras! De que ella sufría, no lo nieve ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Hola, chicas solteras! Soy solita, sin miedo ¡No hay niñón! Soy solita, sin miedo ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Una voltecita a los solteros! ¡Y otra voltecita a los solteros! ¡Una voltecita a las solteras! ¡Y otra voltecita a los solteros! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se mueve así! ¡La pollera, la pollera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve la pollera! 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 ¡Porque si no es hoy, ¿cuándo? ¡Ajá! ¡Veina que baila! ¡Gosa que goza! ¡Veina que baila! ¡Gosa que goza! ¡Veina que baila! ¡Así, así! ¡Vanilia, Tarky! ¡Los Tarky! ¡Hemos terminado! ¡Qué pena! ¡Luego a tu camino! ¡No te olvides! ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Solita! ¡Solita, sin miedo! ¡Esta perro! ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Esta perro, no hay que ser! ¡Vamos otra vez! El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre ¿Sabes qué? Muéve tu cintura, muéve tu cadera Muéve tu cintura, muéve tu cadera Muéve tu cintura, muéve tu cadera Así, así, así Así se vea, así se goza Así se vea, así se goza Así se toma también Salud, salud ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está? Brinde, brinde Porque hace mucho calor Salud, pues Salud, salud, salud ¿Dónde está mi gran amigo Chelito? Ajá, eso sí, eso sí Oh, ¿cómo puede ser? Dale con ganas Cintura, 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 cintura Ráigualo 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 ¿Qué ha pasado? Dijeron que se borraran Dijeron que se borraran Ráigualo Haberme vido antes de conocer Y grato que malo eres con mi corazón Y grato que malo eres con mi corazón Báinalo, mósalo ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen todas las mujeres? Yo solo tengo un cariño en mi corazón ¿Ah, sí? Pero tu mala conciencia Tu mala conciencia Lo fregó todo, ¿qué dicen? Ay, 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 que está hiriendo el corazón Baila así, vos así Cantando Yo solo tengo un cariño en mi corazón Los que solo tuvieron uno Cariño que me descanso de la playa Los que confiaron en uno Pero tu mala conciencia Quiero que me descanso de la playa Quisiera que se borraran de mi corazón Quisiera que se borraran de mi corazón Báinalo, mósalo Chelito Así está Hiciendo las Holzones Quisiera que me descanso de la playa Que el hermano El hermano ¿Qué dicen? Yo no interno Quiero, vale, me digo Antes de conocer ¿Qué diceneras? Cuidado Qué grande que malo eres con mi corazón, que malo eres con mi corazón, baila así, goza así, el bloque, la taxita, el bloque, 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 el Yo tengo otro cinco charlas, sin contar al boliviano, al chileno, aquí más, al argentino, al glasiderado. ¡Ajá! ¡A la gente de Yauriri! ¿Dónde está la gente más hermosa de Yauriri? ¡Sin contar al yaurideño! ¡Ajá! ¡A lo deben ser! ¡Muy bien! ¡La gente de Yauriri! ¡Yauriri! Te ruego que no hay la voz La dueña, la divina entera Te ruego que no hay la voz Para la gente buena Mañana cuando yo me voy Y choca Pasado, cuando lo hiciste Salud, salud, salud Mañana cuando yo me voy Pasado, cuando lo hiciste Esos que sí, esos tus ojitos Me reminore, me tomo bien Esos que sí, esos tus ojitos Esos que sí, esos tus ojitos ¡Qué buena! ¿Qué tal alegría? ¿Qué tal sentimiento? ¿Dónde está la gente hermosa de Jesús de Machaca? Jesús de Machaca La gente hermosa de Iaburiri ¡Arriba! Provincia Incave La gente de Ichoca La gente de Ichoca, con cariño Esa gente buena Esa gente brava Para bloque Salud, salud Para el bloque de señal Mañana cuando yo me voy Pasado, cuando lo hiciste Escucha bien Mañana cuando yo me voy Pasado, cuando lo hiciste La pancha de Ichoca Esos que sí, esos tus ojitos Esos que sí, esos tus ojitos Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman El corazón de todos ustedes Ajá Internacional Elegidos al galú Mañana cuando yo me voy Pasado, cuando lo hiciste Vamos Rubi Mañana cuando yo me voy Pasado, cuando lo hiciste Aquí creo que te toca Entonces sí, esos tus ojitos Entonces sí, esos tus ojitos Bailece y Miren las chicas tan solas ¿Por qué estarán solas? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los transportistas? Son dos cosas Le va que la mano a los transportistas Allá Los transportistas Ajá Transportistas Arriba Transportistas Arriba Transportistas Arriba Para lograr los transportistas Los señores, choceros, conductores Claro pues Pensando bien esta vida No solo es la mía de justicia Cuando los años se adelantan Las ilusiones son las malas ¡Vueltecita! ¡Eh! Siendo bien esta vida No solo es la mía de justicia Dale, dale, dale Cuando los años se adelantan Las ilusiones son las malas La gente no pasa ni cogerse Es especial y choca Para Braindán Nicola ¿Dónde están? Braindán Nicola E Inda Oscar Garizaya Con cariño para ellos Chavala Nico se lo sacó ¡Sacó! ¡Así! Ya pues siga Un poquito más ¡Así! La cintura La cadera La cintura La cadera La cintura La cadera Soltera y no hay cintura No pues Una vueltecita O va a da chela ¿Cómo es? Ya no puedo Buen edad señorial Juanático de Yaurini Dice que son ¡Jau! Dice que son menor de edad No toma, no toma ¡Chinazola! ¡Vainací! ¡Losací! ¡Eso! ¿Dónde están los cheleros? Juanático de Yaurini ¡Vainací! ¡Losací! ¡Sí, internacional! ¡Elegidos del Perú! Comercial y Choca, ¿dónde está esa mancha? ¡Sí, comercial y choca para ustedes, con cariño! Trigueros, para los trigueros también, con cariño. ¡Señoras y señores! ¡Que sigan los éxitos! ¡Que sigan las fiestas! ¡Gracias! ¡El gran Faraón Producciones Internacional! Sonidos y luces, un audio. ¡Una de más! ¡Una experiencia más! ¡Junto va nuestra joya más valiosa! ¡Dina Gondoli! ¡Internacional! ¡Elegidos del Perú! ¡La familia Aracayo! ¡Para ustedes, con cariño! ¡No! ¡Yo no sé qué te ha pasado! ¡Muente! ¡Mala que me amas llorar! ¡La mujer! ¡Y llorar no quiero por tu amor, aunque me duele mi corazón, mejor me olvido de tu amor. ¡No me dices! ¡Jodidia Tarki! ¡Jodidia Tarki! ¡Ay qué dolor, qué dolor me estás pasando! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me digas que llorar no quiero por tu amor, aunque me duele mi corazón, mejor me olvido de tu amor. ¡Jodidia Tarki! ¡Llorar no quiero por tu amor, aunque me duele mi corazón, mejor me olvido de tu amor! ¡Ya! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Y ahora todo el mundo haga vueltas! ¡Vueltas! 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 ¡Así con ganas! ¡Aviso el caballero, bien reactivo, sí o no! ¡Claro pues! ¡Su pasito del año... de los años ochenta! ¡Claro! ¡Claro pues! ¡La señora! ¡Yo no sé qué te ha pasado! ¡No! ¡Para qué me odias llorar! ¡Para qué! ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Aunque me duele mi corazón! ¡Concentración! ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Y! ¡Aunque me duele mi corazón! ¡Dónde está tu vaso! ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡Y esta pregunta dice él! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me estás gozando! ¡Yo! ¡No me digas! ¡Que yo tengo la culpa! ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Aunque me duele mi corazón! ¡Ay! ¡Qué dolor me olvido de tu amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡La señora está que me coquetera! ¿Qué hago? ¡Ya pues! ¡Ja ja ja ja! ¡Es tuyo! ¡Ya es tuyo! ¡Aunque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud! Las chicas, los chicos Las chicas y los chicos Las chicas y los chicos Las chicas y los chicos Los Llanas con las manos arriba Los Llanas 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 arriba malo, malo, que malo puede hacer malo, 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 son ángilos que malo puede hacer yo que me querí yo que me ama que no todo es tremenda yo que me querí yo que me ama Quiere que amarte, quiera que amarte Quiere que amarte, quiera que amarte Quiere que amarte, quiera que amarte ¡Los Torkis, arriba! ¡Los Torkis, arriba! ¡Ahí están, la gente más alegre! ¡Los familia y chuta! ¡Ah, bueno, ah, bueno! ¡Los familia y chuta! ¡Ahí están los y chuta! ¡Malo, malo, malo! ¡Qué malo hacía así! ¡Buenos, dicen todos! ¡Malo, malo, malo! ¡Qué malo hacía así! ¡Qué malo! ¡Y aunque te quería ir y aca con las manos! ¡Y aunque te amaba y aca con las manos! ¡Nuestro colega también baila, baila! ¡Y aunque te quería ir y aca con las manos! ¡Y aunque te amaba y aca con las manos! ¡Demostrando siempre lo suyo! ¡Eso! ¡Un abrazo! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! ¡Eso es el pasito! ¡Qué gustadito! ¡Los gana, los gana! ¡Eso! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Señora Antonia, con usted siempre feria! ¡Vamos a Don Félix! ¡Ajá! ¡Don Félix y Don Félix! ¿Para qué voy a llorar para que me voy a llorar? Vamos a bailar, vamos a pasar, vamos a bailar, vamos a pasar Y ahora suelo vamos a batear, no a ver Así, sa, y sa, salve a mi herido Sa, y sa, salve a mi herido Sa, y sa, salve a mi herido Y ahora yo pregunto, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y donde están los balones Y donde están los balones Y donde están los balones Todos los balones arriba Y más arriba las mujeres Arriba las mujeres Ya lo fue Esa muertecita como mueves, como bailas El bloque más alegre, el bloque más alegre de la tarde A mí no me engañas La gente hermosa de Luribay La gente de Luribay, con cariño La gente de Luribay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente va a salir Luribay Luribay, arriba Luribay, arriba Luribay, arriba Y ahora sí yo pregunto Digo, digo ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre de la tarde? El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Y todo el mundo saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Así Esa, esa vueltina Y otra vueltina Esa vueltina Y otra vueltina Esa vueltina Y otra vueltina Saludos, Beri ¡Ajá! ¡Cómo fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gana, me gana, bailando! ¡A esta marco, me gana, bailando! ¡Ya fuiste, ya fuiste! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! El gran palaón Producción es internacional Está grabando todo, ¿no? ¡La última! Todas las evidencias ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Con Evercarqui Así Y otra vueltina Internacional ¡Sí! ¡Y aquí está! ¡Es una guarurta, huy! ¡Eso! ¡Organación Maybana! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Nuestra joya más maravillosa! ¡Ella! ¡Dina Pantoni! ¡Uno, amor y cariño para la señora Antonia! ¡Para don Félix! ¡Ajá! ¡Pasán tres! ¡Veinte, veintitrés! ¡Para ustedes, bocadillos! ¡Copan da ñami! ¡Machán da ñami! ¡Cauquí cerveza! ¡Salud! ¡Brendemos y dos bebis! ¡Los bebis! ¡Beré de terky! ¡Copan da ñami! ¡Cauquí cerveza! ¡Copan da ñami! ¡Copan da ñami! ¡Ahora! ¡Mai Cachirina! ¡Mai Cachirina! ¡Mai Cachirina! ¡Mai Cachirina! ¡Coptan da ñami! ¡Cuán de otra gente! ¡Compan da ñami! ¡Mai Cachirina! ¡Campan da ñami! ¡¡Mai Cachirina! ¡Compan da ñami! Toma siñani, hui da siñani, Toma siñani, hui da siñani Jumami, la yami, la yami, jumami Maica chini, mi niña, mi niña, no te vas Maica chini, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña Pobre vida, las chicas, las guayas, las guachas, las guachas, las guachas, las guachas Para las chicas de Buena Vista Pobre vida, las chicas, las guachas, las guachas, las guachas, las guachas Los saludos para la familia Rías, del pueblo Guando, para... Guayiniá Gracias Guayiniá, tu marami A Chamalco Así es, ¿no? Gracias, gracias, que os pagaran Muy casi, hui da siñani, muy casi, hui da siñani Estoy de modo tóxico ¿Cómo anda, guayani? ¡Machanda, guayani! Guayitas, guayitas, guayatita Guayatita Por las chicas, las guachas, las guachas, las guachas, las guachas, las guachas Para la familia Rivas, del pueblo Guao Guayiniá ¿Dónde está el director distrital Juan Carlos Tarqui? ¿Dónde está? Y Aurini de corazón ¡Arriba! ¿Dónde está el director distrital Juan Carlos Tarqui? ¿Dónde está? Y Aurini de corazón ¡Aguanta! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, paixanito! ¡Luna vez con! ¡Puérdate tirando! ¡Y paquera! ¡Ay, mayorotito! ¡Puérdate tirando! ¡Otra vez! ¡Ay, paixanito! ¡Luna vez con! ¡Puérdate tirando! ¡Puérdate tirando! ¡Puérdate tirando! ¡Ay, mayorotito! ¡Puérdate tirando! ¡Ay, cuyaquina! ¡Uy de siñani! ¡Totos siñani! ¡Uy de siñani! ¡Totos siñani! ¡Uy de siñani! ¡Totos siñani! ¡Guamá, pila! ¡Yamí, guamá, pili! ¡Ukama, ukama, ukama! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Gánale pues, oye! ¡Para eso lo llamas! ¡Ajá! ¡Gánale! 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 ¿Dónde están los compadres? 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 Chopa Comercial, y Chopa Comercial, y Choca. Marrilla, arriba, arriba. Un marco de Chávez, un marco de Chávez. Salud, salud, salud. Juan Javiña Sarki. Usted no es un marco de aquí. ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta! Un recuerdo más con la gente Rosa Villajolini. Roquí Cerveza. Saboruquita y huelta, mucha y tranquila. Saboruquita y huelta, mucha y tranquila. ¡Vamos, Ulfé! Al barco de aquí, chiva, chica. Un recuerdo más con la gente Rosa Villajolini. ¡Sorguía, escuadio! ¡Vamos, Ulfé! Un recuerdo más con la gente Rosa Villajolini. Un recuerdo más con la gente Rosa Villajolini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Edwin, crémpate! ¡Muy bien, mi amor! ¡Istarle en vainas, que me dices! ¡Ven! ¡Ven! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ven! Fue el papilo, papilotárquico, donde están las mujeres más alegres, y ahora todo el mundo dice Fue el papilo, papilotárquico, donde están las mujeres más alegres y otras mujeres más alegres, y ahora todo el mundo dice ¡Luki Cantuta! ¡Gestión Cantuta! ¡Corporación Atlántico y Eventos! ¡Familia Llana! ¡La familia Llana, con cariño! ¡Salud, salud, salud! ¡Familia de Caio! ¡Esa gente buena! ¡Buenas, Carolina! ¡Tontas! ¡Tontas! ¡Cuñatito! ¡Uy, matas! ¡Yla, vi! ¡Quina y quina esta caña! ¡Qiná y pasan! ¡Tontas! ¡Tontas! ¡Cuñatito! ¡Uy, matas! ¡Qiná, vi! ¡Uy, matas! ¡Ciná y quina esta caña! ¡Quién va a ser! ¡Sí! ¡Tontas! ¡Suscríbete! Para los cachamancos, con cariño para todos los cachamancos Para los cachamancos, con cariño para todos los cachamancos Para los cachamancos, con cariño para todos los cachamancos Con cariño para todos los cachamancos Para los cachamancos, con cariño para todos los cachamancos 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 Sin cariño para todos los cachamancos Sin cariño para todos los cachamancos Con cariño para todos los cachamancos Con cariño para todos los cachamancos Con cariño para todos los cachamancos Y esta canción que dice otra vez borracho Si, si, esto es, en éxito titulado, otra vez, borracho La gente que canta La gente de Bolivia no canta, si o no Si, si, a una sola voz Si, señor, borracho Otra vez, borracho Porque acabas tu vida Borracho Otra vez, borracho Otra vez, borracho ¿Por qué no pasa? Porque acabas tu vida ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vida con Toni Vida con Toni Vida con Toni Para que la pase Para que la bailes Para que te muevas ¿Dónde están los cóngilos Tóniqui? Y una voltecita a la mujer Y una voltecita a los varones Y una voltecita a las mujeres Y una voltecita a los varones Y una voltecita a los varones Y una voltecita a los varones ¡Vadín de Andariqui! ¿Por qué te muevas? Porque acabas tu vida ¡Con esa mancha! Y una voltecita a las chicas Y una voltecita a los chicos Y una voltecita a las chicas Y una voltecita a los chicos ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Salud! ¡Salud compadre! ¡Salud! ¡Ajá! ¡¿Dónde están la gente de Jauriri? ¡Los varones parquis! ¡¿Dónde están los parquis? ¡Salud! ¡Los vecinos! ¡Esa huevina! ¡Y otra huevina! ¡Esa huevina! ¡Y otra huevina! ¡Mamilla Tarquis! ¡Aroquipa! ¡Porraichón! ¡Porraichón! ¡Díselo! ¡Otra vez borracho! ¡Porque acabas tu vida! ¡Porque! ¡Porrachón! ¡Balú! ¡Porrachón! ¡Buerrego! ¡Otra vez borracho! ¡La familia Aroquipa! ¡Porque te amas! ¡Ah, ya! ¡Ajá! 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 ¡Ajá las solteras! ¡Una voltecita a las solteras! ¡Y otra voltecita a los solteros! ¡Una voltecita a las solteras! ¡Y otra voltecita a los solteros! ¡Se ha venido así! 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 Vuelvele a tu casa, te lo pido por favor, ya no todo es tanto, tus hijos te esperan, vuelvele a tu casa. Se bailan, se roban, se los hace, conmigo, conmigo. Vaino y goza, sí señor. Esa huestina, y otra huestina, esa huestina, ya. Vaino y goza, sí señor, qué bonita, para mujeres huestinas, huestinas, para mujeres huestinas, huestinas, para mujeres huestinas, huestinas. Vuelvecina, vuelvecina, vuelvecina. El bloque más alegre de esta torre, el bloque más alegre. Dice, ¿dónde está el bloque más alegre de Aurilí? Para eso, para eso, Tomás. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. ¡Querí, querí a la gente! ¡Querí, querí, querí a la gente! ¡Dina Patori, Dina Patori, Dina Patori! En tu corazón, para que siga bailando, para que siga gozando. Y nosotros, siempre lo llevaremos en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Ándanos ustedes! ¡Gracias! 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 Y aunque pensaba casarme contigo Y aunque pensaba entregarme mi corazón Pensando que era sobrevuelto Pero a día y a día y a día y a día y a día Pensando que era sobrevuelto Pero a día y 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 a día ¿Dónde está la gente de Yauriri? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanta las manos, se ría ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Ya no vive a Cuti, da Chullonani ¡Alín, alín! ¡Eso! 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 Ahora estarás contento y llato Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento y llato Después de haber lastimado mi corazón Pero te presente vida mía ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Todo mal que se hace su espalda ¡Otra vez corazón! Pero te presente vida mía ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Todo mal que se hace su espalda ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Dónde está la gente de Yauriri? ¡Dónde está! ¡La gente en calle arriba! ¡Ey, la gente soltera! ¡Mira cómo baila! ¡Dónde está la gente en calle arriba! ¡Ve, ey! ¡Ve, ey! ¡No se ría! ¡La gente hermosa de Visco Cari! ¡Familia calle! ¡Familia calle! ¡Oye! ¡Eso! 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 ¿Dónde está la fiesta y va a salir? ¿Dónde está el bloque y va a salir? Dejátele ver el bloque y va a salir. ¡El bloque y va a salir! ¡El bloque y va a salir! ¡El bloque y va a salir! ¡Esa vestida y otra vestida! ¡Esa vestida y otra vestida! ¡Gracias señores, gracias! ¡Cállate arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Una vestida y una vestida! ¡Una vestida y una vestida! ¡Gracias, gracias! ¡Cállate arriba! ¡Esa vestida y otra vestida! ¡Esa vestida y otra vestida! ¡Esa vestida! ¡No hay nada así! ¡No hay nada así! ¡Tiquita bonita! ¡Gracias señores! ¡Y a la baba, gracias! ¡No hay nada así! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡No hay nada así! ¡No hay nada así! ¡Y esto se acabó! Gracias y aurini, viejitos del Perú Gracias señoras y señores, hasta la próxima, gracias